hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando unos cuantos métodos de cómo guardar un contacto sea para hablar solamente por teléfono como también cómo hablar con esta persona por whatsapp vale enseñaré cómo guardar un contacto para esto en tu celular samsung y galaxy a 03 ok dicho esto chavales empecemos bueno como os dije son unos cuantos métodos y lo primero que vamos a hacer será entrar en este icono de llamada vale cuando entras aquí tenemos la opción de teclado recientes contactos en el caso de que en contactos escribas algún número no te va a salir las otras opciones aquí abajo tienes que borrar los números y si te sale recientes contactos vale pues vienen en estas tres opciones tenemos métodos para guardar un contacto primero vamos a empezar por recientes vale vamos a suponer que alguien te llamó o tú llamaste a alguien y aquí en llamadas recientes sale el número de la persona para guardar este contacto vamos a darle un clic el contacto le damos al círculo gris vale aquí ahora le damos en añadir aquí en el lado izquierdo le damos crear contacto nuevo vale y pues bien aquí ahora vale te va a salir unas opciones que te sale aquí mira cuando el contacto te está preguntando dónde quieres guardar el contacto podemos guardarlo en nuestra cuenta google que nos sale el correo aquí bueno aquí me sale aquí abajo está en mi cuenta samsung que tengo iniciado sesión en el teléfono en la tarjeta sim o en nuestra cuenta google donde vamos a guardar el contacto te recomiendo que lo hagas en la cuenta google en la cuenta samsung y por última opción en la tarjeta sim si no tienes ninguna cuenta vale porque os digo esto porque si pierdes tu celular o lo que sea vale siempre que inicie sesión con tu cuenta google o tu cuenta samsung en un nuevo contacto en un nuevo celular perdón siempre tendrás tus contactos si guardas el contacto en tu tarjeta sim si pierdes el celular si se moja el celular o lo que sea y si moja la tarjeta sim vas a perder la tarjeta sim vale y perderás los contactos por esto os recomiendo guardar o en la cuenta samsung si la tienes iniciada sesión o en la cuenta google vale yo voy a guardarlo en el teléfono mismo porque sólo es el tutorial que voy a hacer hacer perdón aquí pondremos un nombre voy a poner aquí tú tú y al vale y aquí en el teléfono vale le daremos un clic aquí al principio del número de teléfono vamos a poner el código del país vale y si tenéis en tu país código de provincia también lo tenéis que poner por ejemplo aquí en españa sería más vale le damos aquí este botón le damos más y le damos aquí los números 34 vale más 34 y luego el número de teléfonos de la persona vale por ejemplo yo que vivo y bueno yo cuando viví en brasil se fueron teléfonos de brasil yo tendría que poner más 55 que es el código del país de mi país de brasil y luego el código del estado que en brasil tenemos cada estado cada provincia tenemos otro código y luego el número de teléfono vale esto sería para poder hablar con la persona en whatsapp vale si no quieres hablar con la persona en whatsapp sólo tienes que guardar su número normal lo dejas ahí y le damos en guardar ok hecho esto el número ya se va a guardar vamos venir aquí en contactos buscamos aquí tu tutorial mira yo no tenemos guardado yo cambié el número vale como os habéis fijado y pues bien esto sería en llamadas recientes en teclado sería poner el código si quieres hablar con la persona por whatsapp como os dije tenéis que poner presionar el ser de mantener presionado más 34 por ejemplo vamos a suponer que voy a guardar un contacto que de españa vale más 34 voy a inventarme un número 9 6 3 3 5 2 8 5 6 vale entonces le damos aquí el botón de más aquí arriba y le damos crear contacto nuevo vale aquí lo mismo ponéis un nombre aquí ya tenemos el código del país ponéis el nombre del contacto y le dais en guardar y si guardaría tu contacto luego también podremos venir aquí déjame borrar todo esto podemos venir en contactos aquí le damos a este botoncito y pondremos el nombre si queremos hablar con la persona por whatsapp como os dije tenéis que poner aquí más más el código del país sería aquí más tenemos aquí el código del país el número de teléfono si tenéis código de provincia también tenéis que poner para hablar con la persona por whatsapp y luego el teléfono vale y luego que ponéis el nombre y el teléfono le dais en guardar de acuerdo chicos pues bien chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo tutorial